Hemos anticipado a comienzos del programa, bueno, para la Cámara Empresaria, para un socio específicamente, ha venido una distinción muy especial y ahora nos lo van a contar. Roxana Costa, Dolores Martínez, ¿cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué es lo que recibimos? Desde hace dos años, la Universidad de Cambridge, con su sede en Argentina, estableció un premio, que es el premio Verónica Silvia Cameron. A aquellos alumnos que tuvieron los mejores promedios en los exámenes que ellos administran, ¿no? Y bueno, este año tuvimos la suerte de carrera en el instituto, entonces, así como de golpe, nos enviaron un mail contándonos que había dos alumnos de nuestro instituto que habían recibido la mayor nota y que se le iba a otorgar también al instituto por la trayectoria. Nosotros venimos ofreciendo estos exámenes ya hace más de 20 años. O sea, ustedes toman los exámenes, pero además están supervisados por esta institución. No, en realidad es así. Nosotros presentamos alumnos... Los preparamos. Los preparamos para rendir el examen internacional. El Open Center, que es el sistema por el cual ellos los administran estos exámenes de Cambridge, van a una escuela de la ciudad de Tandil y nosotros, bueno, en ciertas fechas presentamos a nuestros alumnos, los preparamos durante todo un año, a veces dos años, para este tipo de exámenes. Son cinco en toda la graduación de los exámenes. Y bien, esto lo estamos haciendo hace más de 20 años. Y este año llegó el reconocimiento al instituto y bueno, con la mano de estos dos chiquitos que... ¿Ahí estamos viendo? Recibieron... Exacto, ellos recibieron Martina, Messina Darlio, recibieron la distinción máxima. Martina y... Benjamín. Benjamín Álvarez Paulucci. Y Benjamín. Que en estos momentos no está viviendo en la ciudad de Tandil, pero bueno, en ese momento ahí está Dolores. Porque hubo una mención también, aparte, para el instituto, por la trayectoria. Y por la formación. ¿Qué hace? ¿Cuándo está el instituto? El instituto este año, por eso esto fue como un regalo también. No, regalo no. Bueno, no, regalo no. No, regalo no, vienen trabajando. Es porque uno no se lo espera. Claro. Cuando te premian al esfuerzo y todo, no podés menos que sentirte agradecido. Estamos cumpliendo 30 años. ¿30 años? 30 años. Sí, sí, estamos todo el año de festejos. Qué bárbaro, qué lindo. Bueno, la verdad que se lo merecen porque trabajan mucho, con mucha dedicación. Uno dice, ya nombra Green Hills y uno ya sabe, ya se ubica el lugar. Realmente es fantástico. ¿Con cuántos alumnos están trabajando hoy? Muchísimos, muchísimos. Tenemos muchos turnos. El tema es, lo bueno, lo lindo que tiene el instituto es que tiene un horario muy flexible. Entonces, si los chicos van a la tarde al colegio, pueden acceder a la mañana. Si van a la mañana, acceden a la tarde. Inclusive tenemos horarios despertinos para los adolescentes también, a partir de las 7 de la tarde. La idea es darle la posibilidad a todos los chicos que puedan insertarse en un grupo de compañeros, de chicos de su misma edad y que puedan aprender. Uno de nuestras aristas es el examen internacional, pero también es cierto que trabajamos mucho en lo que es la excelencia del idioma. Y hoy el inglés, la verdad, es una herramienta. En realidad se enseña como una herramienta, algo que les abra las puertas y que les solucione y les sea mucho más fácil el ingreso después cuando egresan del colegio a todo lo que es el campo laboral o universitario. Que está ubicado, vamos a recordar, ¿dónde el instituto? 9 de julio, entre 25 de mayo y Maipú. 9 de julio, 2, 4 de mayo. Está hermoso, todo coqueto, todo lindo. A nosotros nos gusta destacar, si bien estamos Roxana y yo, también por el horario, todo esto es fruto de un trabajo en equipo, ¿no? Claro, claro. De otras profesoras que están por detrás. Además, los chicos llegan a estos resultados en los exámenes porque se los viene preparando desde muy chiquitos, ¿no? En un trabajo conjunto también con los padres y la familia. ¿Qué dijeron los chicos cuando llegó el reconocimiento? Ay, no lo podían creer. No podrían creer. No lo podían creer, realmente. La madre de Martina, muy feliz. Porque esto es a nivel nacional. A nivel nacional. Fuimos reconocidos a nivel nacional. Es muchísimo. Creo que sí, para la provincia de Buenos Aires, bueno, no sé, Dolores, muchos institutos. Sí, había algunos institutos de Buenos Aires, pero eran casi todos de la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, pero de la provincia estábamos nosotros, ¿no? O sea, que imaginate. Sí. Qué bueno. Y cumpliendo 30 años, así que ha sido todo un reconocimiento. Aquí está, bueno, el certificado que les han dado, que realmente, bueno, afirma este trabajo que vienen haciendo con tanta pasión. Chicas, las felicito a ustedes. Muchas gracias. A los chicos que obtuvieron estos promedios, estos exámenes, destacados a las familias, sin duda, que hacen también el esfuerzo por acompañarlos. Bueno, felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias. Sí, sí, por supuesto. Todo el año, todo el año de festejo. Bueno, las chicas del Instituto Green Hills de nuestra ciudad, 30 años, brindando la mejor educación en lo que tiene que ver con el idioma inglés y también prestando... ¡No! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡No! ¡No! Gracias.